Deja de mentirte Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va bien pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Aparentemente a Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones muy lindo en Instagram Lo que postea pa' que yo vea Puede que no te haga falta Aparentemente a Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones muy lindo en Instagram Lo que postea pa' que yo vea Como te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mienten a todos tus seguidores Que los tiempos duras son mejores Que cuando te llame me ignores Si después de mi ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Lucemos la lluna antes del desayuno Tomábamos la juca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no gana ninguno No gana ninguno Ya no la llames Olvídate de ella ¿Qué va a aprovechar? Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me guardaba Sé que no son horas de llamar Pero te vi el día Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Y es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebe, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar aquí Cándela conmigo Ya que estoy Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un borracho no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Me sigue amando Ya que eso vio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un borracho no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Tengo la necesidad Tengo la necesidad Tengo la necesidad